9 minutos, voy a la mesa 4 contra 1 4 contra 1 un equilibrado y documentado ejercicio periodístico con libertad y espontaneidad, en el camino a la democracia, la discusión y el debate de ideas, es esencial para construir una mejor sociedad a ver, este, como está Katy eso, la niña es de sequías y el niño como, ahorita vamos hagan caso a mí, eso lo que dije ahorita, mejor que un científico nos lo siga porque no vaya a ser yo que esté desinformando en este mundo de las fake news Katy Mavisca, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos, te saludo con gusto y a los compañeros y gracias también por permitirme estar aquí al auditorio, un saludo. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Juan Carlos, buenos días, buenos días a la audiencia y felicidades a todas las mamás hoy en su día, felicidades Katy y a todas las mamás hoy en su día Aaron Tapia, ¿cómo estás? Muy buen día, muy bien este, felicidades a todos a todas las madres y bueno, buen día a todos acá Antonio, este será en Gutiérrez Toño, este será en candidato de la coalición por México al frente, está con nosotros esta mañana Toño, gracias por estar aquí con nosotros Juan Carlos, al contrario, le agradecido soy yo por la oportunidad, muy buen día a quienes nos hacen el favor de escucharnos esta mañana igualmente, felicidades, felicidades Katy felicidades a todas las mamás que nos hacen el favor de escucharnos yo quisiera proponerte, Juan Carlos si no tienes en comuniente que en lugar de que sea cuatro contra uno que sea cinco mejor o cuatro más uno en lugar de contra uno hablemos del niño Katy mejor el dos mil dieciocho habrá menos lluvias en México por fenómeno del niño sí, entonces estaba en lo correcto yo estaba en lo correcto entonces no era fake news si se extiende el niño este significa entonces que se extiende la sequía pues mira sí, es lo que dice una nota sí, así tiene, tiene ya lo buscamos en internet sí, bueno, gracias Katy por la precisión bueno, no son buenas noticias para los ganaderos obviamente para los productores Jesús, ¿qué te parece si empezamos contigo? adelante, con mucho gusto Toño, gracias qué gusto coincidir contigo aquí en la mesa gracias muchas gracias de cinco pues de cinco a ver, este hay candidatos de mandado así separados es decir, candidatos que hacen mandados pues no y hay candidatos demandados tú estás en los segundos estás demandado es correcto has acudido a tribunales estuviste hace poco en la sala de Guadalajara traes desde hace tiempo una campaña de energías renovables paneles solares etcétera y ahora fue el PT primero fue el PRI ahora fue el PT pues ¿qué estás haciendo para que te estén demandando? no sé si los compañeros de la mesa ubiquen ¿hay otro candidato o candidata que traiga alguna demanda ahorita en Sonora? no ubico a nadie alguien alguien demandado pegado bueno ante el Instituto Estatal Electoral demandaron algunos algunos ante el órgano electoral algunos candidatos locales ¿no? candidatos locales pero en lo federal pues déjenme decirles una cosa Jesús y esto me lo dijo el director jurídico del Comité Nacional del PAN Eduardo Aguilar me dice el candidato de todo el país que más ha tenido demandas ha sido tú entonces pues hijo de la ya la verdad que me siento halagado por esta distinción que me hicieron pero obviamente esto habla de que hay algo hay algo Jesús que no está gustando de lo que estamos haciendo algunos intereses ¿no? porque efectivamente yo creo que lo que está claro es que la campaña avanza y avanza muy bien y pues este cuando hablan de encuestas yo creo que la mejor encuesta es esa ¿no? cuando uno lo demandan es porque no quieren que participe y lo que yo decía desde un principio Jesús quieren ganar en los tribunales lo que no van a poder ganar ni en los tribunales ni en las urnas entonces esa decisión de ir adelante de ir ahora sí que voy derecho y no me quito es lo que ha ocasionado en algunos esa incomodidad y esa incomodidad ya rebasó incluso los límites de la parte electoral porque ahora se fue a lo penal me presentaron una demanda penal en la PGR en la delegación de la PGR por parte del partido del trabajo y eso habla de que hay algo aquí interesante que muchos lo decimos otros lo pensamos pero ahora llegó el momento de hacerlo yo creo que los intereses la mano que mece la cuna con el PT en el estado de Sonora es la misma mano de la que mece la cuna en el PRI ¿de quién es la mano? yo creo que está muy evidente ¿de quién es la mano? la mano está en el edificio desde donde se ve un video que grabaste refiriendo a esta situación que se ve a tu espalda es un edificio mejor dime mejor pensar Juan Carlos lo que sí te puedo decir es que no hay casualidades es el edificio había un gobernador que hablaba de Manlio de Manlio que mecía la cuna ¿no? Manlio Negra Manlio Negra bueno pues dice Manlio ¿dónde será la cuna? es que hay un video donde Toño Cesarán sale y se ve el edificio de HSBC donde tiene las oficinas un empresario muy conocido en Sonora no sabía quién despachaba ahí perdón pero no hay casualidad sí Cati perdón te interrumpí no no yo me quedé con la duda de quién es la mano que mece la cuna yo creo que es evidente que es la mano que tiene el interés puesto en el PRI y que ya sabemos quién es Cati no necesitamos ser este genios para entender pues de que hay muchos intereses que no quieren en este caso que Toño Cesarán llegue al Senado de la República solo del PRI no puede haber también dentro del propio partido al que usted ahora le está apoyando que pueda tener también enemigos o alguien que se sienta dolido porque le tocó justo a usted la candidatura Cati me siento mal que me hable de usted por favor no seas mala suelo hablarle así a los entrevistados bueno trataré no mira yo creo que efectivamente Cati los intereses cuando se tocan van trascienden los partidos y lo estamos viendo recientemente hubo por ahí este publicaciones de algunos este supuestamente distinguidos panistas de Obregón ¿no? que dijeron que se iban a sumar a la candidata del PRI por el amor de Dios yo creo que eso es evidente sabemos perfectamente bien a qué intereses responden esas personas y por qué están ahí entonces yo creo que los sonorenses no nos chupamos el dedo Cati yo creo que es evidente perfectamente bien la gente sabe entiende y quienes quieran engañar a los sonorenses yo creo que se quedaron en la época de los 70's y eso ya se acabó y se acabó para bien de este país ¿te refieres al caso de Loisa Flores? me refiero al caso de Loisa Flores y Aarón Tapia ay qué miedo traes como una hoja ahí escrita me preocupa son apuntes son chistes que escribir bueno se dice que o bueno o Maquiavelo planteaba que como la manera o la forma como se accede al poder queda sellada su ejercicio es decir yo he dicho en muchas ocasiones que ningún partido nos garantiza un ejercicio democrático en sus candidatos cuando lleguen al poder ¿por qué? porque en la vida interior de los partidos los seleccionados no se dan de manera democrática no hay un plebiscito o elecciones internas hay unos que hablan de supuestas encuestas que solo las quien gana y las cúpulas la conocen hay otros que pues de plano por dedazo como fue el caso que te tocó a ti en el PRI y otros que simulan también encuestas o de plano dedazo que también te tocó a ti es decir no te gustó el dedo del PRI pero te gustó el dedo del PAN creo que ya te lo han dicho mucho entonces déjala ahí Aarón no te gustó el dedo del PRI pero te gustó el dedo del PAN ahí cortamos tu pregunta ahorita la continúas me parece si estoy de acuerdo que o sea que está condenado a lo que planteaba Maquiavelo adelante adelante mira yo lo que les diría es lo siguiente Aarón y eso es muy importante lo decía Churchill y lo decía muy bien decía Churchill hay quienes dice renuncian a su partido para defender sus ideales pero hay otros que renuncian a sus ideales para defender a su partido yo soy de los primeros Aarón ¿por qué lo digo esto? porque yo creo que está muy claro muy claro y la gente que nos hace el favor de escucharnos y ustedes mismos lo habrán escuchado yo creo que está muy claro que necesitamos nosotros como sononeses tomar nuestras propias decisiones en función de los intereses de los sononeses y aquí precisamente platicando con Juan Carlos lo platicamos la vez pasada a ver yo vivo en Sonora soy de Sonora me preocupa lo que le pasa a la gente en el estado de Sonora y me preocupa por supuesto aunque mañana pasado me lo vayan a reclamar los sonorenses en este caso nunca me he ido del estado he precisamente trabajado en algunas ocasiones en el gobierno federal pero siempre con el arraigo y la preocupación de ser sonorense entonces yo renuncié al PRI no porque no me gustó el dedo Aron renuncié al PRI porque simple y sencillamente no me dejaron participar o sea yo me registré o solicité mi registro en una asamblea en la que me dijeron por favor Aron ¿quién va a creer que Toño Astiazarán después de 30 años de militar en el PRI no conozca los documentos básicos del PRI esa fue la justificación esa fue la razón en eso estoy de acuerdo y yo estoy de acuerdo contigo en que si tienes que defender tus ideales abandonar el partido eso no es ningún problema yo me refiero al mecanismo en cómo llegas y te dan la candidatura en el PAN como en todos los partidos se da y con todos los candidatos a eso es a lo que me refiero que hasta ahorita nadie nos puede garantizar un ejercicio democrático porque desde desde que ya vienen este seleccionados de la manera en que seleccionan pues no es de una manera democrática y creo que eso es lo que ha hecho mucho daño a este país ahorita es más tu presidente a nivel nacional Damián Cepeda en la entrevista que tuvo previa a esta mesa este decía que hablaba de no 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 escuché bien a quien se refería pero que había salido mucho mejor en la posicionado que no sé qué otro candidato no no creo que se refería a algún candidato de Obregón Ramón Corral se refería a Ramón Corral se refería a Luis Serrato y a quienes buscaban candidato al Senado dentro del PAN que recorrió una opción ciudadana una opción externa es lo que decía y ese es el problema pero quien lo dice que está mejor posicionado por una encuesta eso es lo más democrático por favor o sea a eso es lo que me refiero bueno mira yo digo primero agotando el tema del PRI voy solicito mi registro un sábado 27 de enero y me dicen que no puedo participar en una asamblea que en teoría habría de definir a los candidatos al Senado es decir se publicó una convocatoria en donde decía que iba a haber una asamblea integrada por más si mal no recuerdo mil seiscientos asambleístas que habrían de decidir con el voto libre secreto y directo quienes serían los candidatos al no permitírseme participar me dijeron que no cumplía con los requisitos de hecho eso fue después lo que después argumentó el PRI en la demanda para quererme tumbar la candidatura diciendo que sí fui precandidato cuando en realidad ni siquiera me dejaron entrar a la asamblea entonces eso lo traigo a colación porque esa fue la razón por la cual yo renuncié al PRI y renuncié al PRI porque son los mismos intereses con la misma gente la que ha venido tomando las decisiones políticas en el estado y eso es algo que no podemos permitirlo ahora ¿por qué decidí aceptar la invitación del PAN? y me voy a poner un poco del lado de la dirigencia del PAN a reserva por supuesto de lo que haya comentado Damián yo creo que un partido tiene que buscar entre otras cosas uno quien pueda ganar dos quien pueda hacer un buen papel porque no se trata nada más de ganar se trata de ganar para cumplir y tres quien tenga un posicionamiento quien haya hecho el trabajo previo para poder lograr ganar una elección esos tres componentes fueron componentes que se valoraron por parte del PAN y ojo Aarón a propósito del comentario que tú haces no fue de daso a mí me eligió un organismo colegiado del PAN nacional entre otras cosas por ejemplo los argumentos que se dieron estaba el propio Damián Cepeda como dirigente nacional pero estaba un Gustavo Madero estaba un Santiago Krill que ni siquiera tengo el gusto de conocer mi caso se llevó a ese organismo colegiado y ojo cuando el PAN hace la alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano dice la primera posición en el estado de Sonora del Senado es del PAN y va a ser por designación o sea con anticipación se definió el método y el método se dijo a diferencia del PRI que era por asamblea de delegados aquí se dijo va a ser por designación y no solamente eso cuando eso sucede además hubo un organismo colegiado en donde por unanimidad aprobaron mi participación entonces uno me invitan dos se autoriza por parte de un organismo colegiado y tres por supuesto que acepto las bases militantes no son tomadas en cuenta y eso es reflejo de lo que sucede en los gobiernos del país no es tomar en cuenta la ciudadanía hay métodos hay métodos ese es un método específico los consejeros nacionales que son más de ciento y pico entiendo los que forman parte de este órgano colegiado precisamente son los que aprobaron mi participación son los que votaron ellos claro no fue toda la militancia de Sonora no fue toda la militancia del París pero a final de cuentas es una democracia representativa la que tenemos muy bien vamos a continuar con esta mesa está con nosotros Antonio Astiazaran Gutiérrez Toño Astiazaran candidato de la coalición por México al frente que integran PAN, PRD, IMC al Senado de la República Katia Mavisca Jesús Moreno Durazo Aarón Tapia con nosotros en esta mesa continuamos en un par de minutos ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No, yo pregunto. ¿Qué le pareció lo que dijo? Es que la verdad no lo escuché, te confieso, Katy, que yo no lo escuché. Tengo referencia a lo que dices, bueno, a lo que dices tú y Jesús. Yo lo que les puedo decir es un poco regresando a lo que platicamos ahorita con Aarón. Yo sí creo que es importante que uno, más allá de su militancia política, defienda sus convicciones. Y yo, Katy, lo que he venido insistiendo mucho es que, uno, Sonora no tiene dueño. Dos, nosotros como sonorenses no podemos permitir que alguien más desde la Ciudad de México y en un escritorio pueda decidir el rumbo y los representantes que requerimos nosotros en el Estado. Eso lo tenemos que hacer nosotros como sonorenses. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros tenemos que tener el valor de poder salir a la urna y decidir, ah, estuvo, no se vale. Sonora no tiene dueño y no permitamos nosotros más como sonorenses que alguien más quiera venir a decidir el rumbo del Estado. Y lo tenemos que hacer con quién? Con gente preparada, con gente que se identifique con los problemas de Sonora, que conozca los problemas de Sonora y que obviamente tengamos también la posibilidad de poderle reclamar después que hizo para bien o para mal a favor de los sonorenses. Toño, uno de los problemas más recurrentes que se tocan particularmente en Guaymas es el problema de la basura, el problema de la contaminación y de la basura. Hoy por hoy una crítica que se te hace particularmente en los medios ahí en el puerto de Guaymas es que tú concesionaste siendo alcalde ese servicio a una empresa que si mi memoria no me llaman, no me falla, se llama Pasa. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Tienes responsabilidad ahí? No, mira Jesús, qué bueno que me lo preguntas porque es un tema importante. Yo creo que a final del día los funcionarios públicos tenemos que tener claro una cosa. Debemos de buscar siempre, 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 en todo momento cómo privilegiar el interés de la gente que te eligió ahí para dar un buen resultado. Y yo lo que te puedo decir es que en el caso específico de Guaymas teníamos un servicio deficiente, muy deficiente, estaba catalogado como el peor servicio público que tenía en la ciudad porque se recogía la basura en dompes, no en camiones. Y se recogía la basura a veces una y cuanto mucho dos veces a la semana precisamente en la población. Entonces, un servicio deficiente que además Jesús venía y se depositaba la basura en un basurón que se quemaba un día así y el otro también. Entonces, no estábamos ni cumpliendo con la norma ambiental, no se le daba un tratamiento final a la basura y teníamos además dompes que al pasar por la calle iban aventando la basura porque no eran camiones especiales precisamente para recolectar la basura. Entonces, lo que hicimos nosotros fue una decisión del ayuntamiento que fue unánime, hay que decirlo, había cinco partidos políticos representados adentro del cabildo y esa decisión se tomó precisamente pensando en cómo mejorar la prestación de un servicio público sin afectar los intereses de los trabajadores que estaban ahí adscritos al sistema. ¿Qué es lo que se hizo? Así en grandes rasgos. Se licitó, se llevó a cabo una licitación pública para que en paquete tanto la recolección como la disposición final de la basura se prestara un servicio público de parte de una empresa que resultó la ganadora, en este caso la empresa Pasa, y que ellos a su vez hicieran la inversión necesaria tanto en el equipo como en la construcción del relleno sanitario para mejorar el servicio. Y fíjense qué increíble, a los guaymenses nos costaba 2.2 millones de pesos mensuales el servicio este que les platico de eficiente, donde había dompes, donde se recogía una vez a la semana o a veces dos veces a la semana la basura en donde se nos quemaba el relleno sanitario. Después de la decisión, una vez que se licitó este procedimiento, se fue a 1.5 millones de pesos, es decir, nos empezamos a ahorrar en ese momento 700 mil pesos mensuales. ¿Qué es lo que se hizo? Además de comprar camiones nuevos, además de recolectarse el servicio tres veces a la semana, en su momento en Guaymas, además de que los yaquis por primera vez en su historia empezaron a recibir el servicio de recolección de basura, y además de haberse construido un relleno sanitario que cumple con la norma ambiental, todos esos beneficios, aparte se logró un ahorro de 700 mil pesos mensuales. Guaymas, Jesús, a raíz de esas decisiones, fue el municipio que más obra pública hizo en todo el estado, en ese periodo. Fue el municipio que más creció, crecimos al triple en obra pública, en la inversión que se hizo. Así fue posible construir la fuente danzante, el malecón, inversiones que se hicieron muy importantes como el nuevo libramiento de Guaymas, y Guaymas logró en ese momento ser el más, donde se invirtió más obra pública en el estado, donde se generaron más empleos en el estado de Sonora, fue el municipio que se generaron más empleos en ese momento, y fue el municipio más seguro de todo el estado de Sonora. Entonces, qué bueno que lo preguntas, porque eso ha dado la oportunidad de poder comparar cómo estábamos antes y cómo estamos después. ¿Qué es lo que pasó después? Pues simple y sencillamente que como todo, ¿verdad? Cuando uno hace el presupuesto de egresos, tiene que presupuestar año con año cuánto me va a costar el servicio. Pero si ese presupuesto no lo cumplo, es decir, si yo tengo destinados 10 millones de pesos para el pago de luz, y no pago la luz, pues me van a cortar la luz, tan sencillo como eso. Entonces, aquí el reto ha sido mucho en función de cómo, de que lo que se está presupuestando, obviamente, se ejerza para ese concepto. Pues año con año el ayuntamiento va presupuestando cuál va a ser el gasto, en este caso, en recolección de basura. Te estoy hablando de una decisión que se tomó en el 2006, Jesús, y en su momento logró eso, que Guaymas fuera catalogado como el municipio, además, más limpio de la historia de Sonora. La gente que nos está escuchando seguramente recordará cuando llegaron los cruceros a Guaymas. Ahí incluso... Se tocó estar ahí. Cati nos hizo el favor de acompañarnos. Ah, bueno, fue en ese periodo cuando yo fui presidente municipal. Y recordemos, Cati, tú lo recordarás muy bien, parte de la algarabía que había era la limpieza de la ciudad. Ya no olía a Guaymas, como normalmente decíamos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, pues yo creo que vale la pena Jesús recordarlas, ¿no? Sí. Aarón. Hay tres propuestas que están manejando tanto tú, Toño, como Leti Cuesta, o sea, como fórmula, que es la... bueno, yo la veo muy peligrosa. Ahora sí que es un peligro para México esas propuestas. Y son muy populares, ¿eh? Tal vez por eso las están proponiendo, que es la eliminación del financiamiento público a partidos, la eliminación de las pluris y el desafuero, abolir el desafuero. Ya tuvimos un modelo así, ¿no? Y lo único que desembocó fue en un partido hegemónico de Estado, el PRI. Y bueno, yo creo que el financiamiento público a partidos políticos, pues es mucho más transparente que el privado, ¿no? Si se pretende, si lo que se quiere es mantener a los partidos políticos alejados de grupos económicos poderosos y más aún de grupos criminales, pues yo creo que podríamos mejor racionalizar, si es que se ve como oneroso este financiamiento, que no lo es tanto, ahorita doy unos datos. O sea, reducir, no desaparecer. No desaparecerlo. Es más, el único país en Latinoamérica que no cuenta con financiamiento público a los partidos es en Venezuela. O sea, el Partido Unificado Socialista de Venezuela, pues sabemos perfectamente, y todo el mundo lo sabe, que se alimenta de los recursos de las instituciones públicas, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que Toño y Leti pretenden convertir a México en un Venezuela, y no así López Obrador. No, no tanto sería así, pero... Yo creo que podría ser un ingrediente, ¿no? Sí, Toño. A ver, mira, Aarón, yo creo que sería obviamente parte de la discusión que tendría que darse en la Cámara. Lo que sí está claro, Aarón, es que la gente está harta de la corrupción, harta de la corrupción. Estábamos viendo hace un par de días cómo las mansiones del Niño Verde en Texas, pues, ¿cómo es posible eso? Pues, ¿cómo es posible que una persona como Andrés Manuel López Obrador tenga dieciocho años viviendo de un partido político? A costa del dinero de los mexicanos, ¿eh? Porque a final de cuentas el Partido Morena, entre otras cosas, recibe un subsidio público. No puede ser el candidato antisistema y vivir del sistema. Pero en ese caso, pues, todo mundo, todo el político. Eso es lo que queremos acabar. Pero es un trabajo, a final de cuentas. Yo creo que hay que elevar, yo creo, el debate, ¿no? Ser tan simplistas y quedarnos ahí nada más, ¿no? Además, fíjate, el recurso que se invierte no representa ni el 1%. Punto 13 fue el de este año. O sea, tomó más Peña Nieto en publicidad que lo que se le dieron a partidos políticos. Pero fueron este año, este año, Aaron, fueron 12 mil millones de pesos. Por las campañas, ¿no? Por eso, por eso. 12 mil millones de pesos de impuestos de los mexicanos se están yendo a la política. Y yo, Aaron, con todo respeto, pienso que eso tiene que acabar. El país necesita política, ¿no? Por eso. Pero no necesita que nosotros financiemos a los políticos. No, que los financie, ¿quién? ¿Eh? Que los financie, ¿quién? Que los políticos se dediquen precisamente a buscar en un marco normativo de transparencia sus propios recursos para hacer campañas. Por eso se crean los famosos spots con cargo precisamente a los espacios de radio y televisión para que no tengan que estar pagando los políticos, el acceso a los medios de comunicación. Pues es que sería ya poner a la oferta de la, a las leyes del mercado. El otro tema que pone, Aaron, la desaparición de plurinominales, que lo que preguntaron, le pegaría a la representatividad de las minorías, Toño. O sea, este, si van nada más los de mayoría, ¿qué va a pasar con aquellas minorías que merecen una representación en el, en la, en las cámaras? Nada más que a diferencia, Juan Carlos, de cuando se crean con la reforma de leyes Herodes, Sí. Sí, precisamente los setentas, los candidatos plurinominales, no había candidatos independientes. Ahora las minorías tienen la posibilidad de ser electas, vía la independencia. Entonces, en este caso, también pueden ellos perfectamente competir. Pero una minoría puede ser muy amplia, Toño. Por ejemplo, supongamos que, que hay dos candidatos, este, y uno gana con el 51 y otro gana con el 49. Ese 49%, que no es una minoría, ¿qué representatividad tendría en un Congreso? O, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, que desde mi punto de vista es una elección de tres tercios, porque está muy competida entre las tres fórmulas de los tres partidos en Sonora, habrá quien gane con el 34% o con el 35% y habrá quien pierda con el 30%. ¿Esa minoría de 30%, qué representatividad tendrá en la lógica de que desaparecieran las pluris? Pues mira, yo lo que pienso, Juan Carlos, es que más allá, obviamente, de esa argumentación, que es muy válida decir cómo las minorías pueden tener alguna representación, yo lo que creo es que estamos cansados como mexicanos de estar financiando a políticos que en este caso están compitiendo y viviendo a costa de nuestros impuestos. Y yo lo digo esto, de veras, con toda claridad y puntualidad, Juan Carlos, que gane el que tenga más votos, punto, y que los que no tengan votos, que obviamente sigan participando en política, no se agota en este caso un procedimiento con una sola elección, tendrán en este caso la oportunidad de hacerlo. Yo creo que si nosotros reducimos en 200 el número de diputados plurinominales, es decir, en lugar de 500 que tengamos 300 y que sean estos electos por la gente, más los otros senadores también plurinominales, tendríamos en este caso no solamente un ahorro presupuestal de lo que nos cuesta el sueldo o los viáticos o los asesores de esos diputados y senadores, sino que también haríamos mucho más fácil, por ser menos, precisamente el poder construir acuerdos en este país. Mi planteamiento es enfocado a ese sentido, Juan Carlos. No necesariamente, vaya, no quiero ser un opresor del sentimiento de las minorías. Yo lo que busco en el fondo es que la política nos cueste menos y que no sea obviamente con cargo a los mexicanos. Pues transparente, mejor los recursos. Jesús Moreno. Puede ser, puede ser. Voy a, si me lo permiten, voy a darle un giro a la mesa. Toño, uno de los temas que ha estado del martes para acá en la agenda, sobre todo de las redes, en algunas columnas, en algunos medios, pues curiosamente salió de esta mesa. Estábamos tratando el tema de la caravana del migrante que está ahorita, que están ahorita postados ahí afuera del Instituto de Migración. Y Juan Carlos hizo un comentario en relación con el arzobispo de Hermosillo y después el mismo Juan Carlos pidió una disculpa. A raíz de eso, y parte muy delicada de lo que ha venido ocurriendo, como ha ocurrido en otros contextos del país también, se generó una avalancha de críticas y de cuestionamientos, e incluso está circulando ya una carta, a mí me llegó por algunas vías de WhatsApp y de Telegram, una carta donde eventualmente, pues, están pidiéndole a Unirradio que tome cartas en el asunto. Yo en lo personal considero que es un exceso y que esto atentaría por donde le veas contra la libre expresión. ¿Qué opina un candidato al Senado de una situación como esta? Pues mira, Jesús, yo diría que la persona que está elaborando o circulando esa carta, yo le pedía de favor que no confunda la amnesia con la magnesia. Una cosa es precisamente un error que pueda cometer cualquier persona y que Juan Carlos además fue muy claro al pedir disculpas, cosa que le reconozco mucho. Y otra cosa muy distinta es decir, oye, hay que eliminar estos espacios precisamente que son de un servicio a la comunidad. Entonces, hace dos mil años, un señor que todos queremos y admiramos mucho, quienes tenemos una religión u otra, dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo lo pregunto esto porque las personas que están en este caso escuchándonos en este momento, ¿quiénes de los que estamos escuchando no hemos cometido un error en nuestra vida? Yo creo que todos lo hemos cometido y no debe ser esto a costa de una libertad que tenemos como sonorenses. Sí, Katy. Ha estado trabajando junto a su compañera de fórmula que ya estuvo aquí. En el caso de Antonio Estrasarán, de su compañera, ¿qué destaca, qué afinidades se encuentra en ella a la hora que está trabajando? Porque ustedes antes no habían trabajado juntos, ellos no se conocían según sé y ahora les toca ir juntos en esta fórmula. ¿Qué encuentra en Leticia? Pues mira, Katy, y te resistes a seguir hablando. ¿Qué encuentras, Leticia? Es que ya está. No, bueno, yo te diría que estoy muy contento. Sí tenía el gusto de conocer a Leti desde antes. Te confieso que en algún momento de mi vida como servidor público coincidí con ella, ella profesionalmente hablando precisamente en la parte de medios de comunicación, es una mujer a la que admiro en muchos sentidos a Leti. Admiro su sencillez, admiro su valentía, admiro su preparación, admiro su coraje y su entrega a esta causa en la que ella se decidió meter. Y yo creo que son cosas que uno debe de reconocer siempre mucho. En lo personal, soy de las personas que piensa que una fórmula al Senado como la nuestra de la Coalición por México al frente que estamos Leti y yo deben complementarse una a otra. Es decir, Leti tiene muchas cosas que yo no tengo y quizás yo pueda tener otras, espero que no sean tan malas que Leti no tiene. Entonces, al final del día es eso, es ese complemento que estamos haciendo Leti y yo para trabajar, ella desde su trinchera, porque hay que decirlo, ella ha estado muy activa precisamente con los candidatos de Movimiento Ciudadano en el Estado y obviamente yo también desde mi trinchera como candidato externo apoyando también a los candidatos emanados del PAN. Entonces, estamos en los dos casos haciendo sinergia, tanto con Movimiento Ciudadano como con el PRD y con el Partido de Acción Nacional y en ambos casos hay que decirlo, Leti, los dos somos candidatos externos. Es decir, ni Leti está afiliada a Movimiento Ciudadano, ni Toño está afiliado al PAN, pero a final de cuentas estamos haciendo campaña juntos, estamos haciendo campaña unidos y yo reconozco mucho, mucho en Leti su talento, su valentía, su coraje y lo vamos a ver este próximo miércoles en el día del debate. Yo creo que vamos a trabajar muy bien. Con ese tema quiero volver, de hecho, con el debate de los candidatos al Senado que organiza el Instituto Nacional Electoral. Ayer hubo dos comunicados, uno de Morena, señalando que consideran desde su punto de vista que el PRI no quiere debatir y que ha puesto condiciones muy fuertes en el debate para asistir que restarían libertad al ejercicio del mismo y el PRI que respondió que no, que ellos exhortan a que vaya Morena porque se especuló que no iba a ir Morena, aunque ya aclaró que va a ir Morena y que lo que quieren son equilibrios porque sienten que no hay equilibrios para ellos dentro del debate. ¿Me platicas, nos platicas ahorita, Toño, qué va a pasar con ese debate? Estamos platicando con Antonio Astiazarán Gutiérrez, candidato de la Coalición por México al frente al Senado de la República, Katia Mavizca, Aarón Tapia, Jesús Moreno con nosotros esta mañana en 4 contra 1. ¡Gracias! 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 en las cámaras. Imagínate qué horror, o sea, si no hayamos, ya quisiéramos adelantar el tiempo para que se acabe este sexenio, ¿qué hubiera sido con esa mayoría, de 52% el actual presidente? Creo que es importante ser un poco más pedagógico en lo que representan las plurinominales, porque el proponer eliminarlas se está alimentando ese prejuicio tan instalado que tenemos de que los plurinominales no representan a nadie, y eso no es cierto. Los votos, como decía Juan Carlos, perdedores, pues son votos, a final de cuentas, que están pidiendo representación por estos perdedores, le vamos a llamar así. Creo que si se quiere ahorrar, podríamos, por ejemplo, en el caso de los partidos, elevar el mínimo, ¿no?, de porcentaje, digo, sí, el mínimo. De votación requerida para conseguir registro. Un 10% para que queden tres, yo creo, a duras penas quedarían cuatro partidos, ¿no?, porque a quién representa, por ejemplo, el Partido Verde, ni a los ecologistas, ¿no? Sí, este, en el caso del legislativo, queremos ahorrar dinero, bueno, podemos redistrictar y los unilominales que se reduzcan, ¿no?, y que se transparente el gasto, el recurso que se utiliza en el legislativo, porque sabemos bien que no, que es discrecional, ¿no?, no están obligados a transparentar, y creo que es muchísimo el dinero que se va por ahí. Pero sí veo de una manera muy peligrosa también que los pluris los eliminen, y solamente decir que vaya a los que ganen por votos, se quedan muchos. Sí, Toño, ¿qué le respondes? Mira, Ron, yo diría, al final de cuentas, es un razonamiento muy válido el que haces, y sería, yo creo, parte de la discusión que tendría que darse. Yo recuerdo, Ron, que en el 2004, si mal no recuerdo, o 5, era diputado federal y presenté una iniciativa para eliminar a los pluris en aquel momento, la primera vez que lo hice, y me paré en tribuna, me acuerdo, y nadie me peló. Todo el mundo estaba volteando para todas partes, nadie le interesaba, obviamente, el tema de poder eliminar a los pluris. Yo creo que, en el fondo, el espíritu de lo que esto busca es que la política nos cueste menos a los mexicanos. No es posible, Ron, y perdóname que sea terco en este tema, a ver a partidos políticos que se han convertido en negocios familiares. No se vale, no se vale, puede ser una medida, no se vale que el Niño Verde tenga tanto tiempo, no se vale que Jaime Moreno Berri tenga tanto tiempo viviendo el PT en Sonora, no se vale que, en este caso, Andrés Manuel López Obrador tenga tanto tiempo. Dante Delgado, Dante Delgado. O sea, es a lo que voy. Los partidos políticos se han convertido en negocios familiares, en muchos casos, pagados por nosotros, y eso es el espíritu de lo que yo estoy buscando. No estoy buscando decir que las minorías no tengan representación, lo que no se vale es que de los impuestos de los mexicanos estemos financiando a tantos, si me perdí la expresión, y el abuso, zángano, que no hace otra cosa más que vivir de eso, pues, ¿no? O sea, ya para finalizar esto, fíjate, hay un trabajo de Mariamparo Casar, por ahí, del desempeño legislativo, donde los últimos 30 años, los más eficientes, los más productivos, han sido precisamente los plurinominales, ¿no? Hasta en eso, o sea, yo creo que estaríamos en desventaja. Bueno, lo que pasa, también hay un tema, tenemos a los diputados plurinominales y senadores plurinominales que nada más les preocupa lo que les dice su partido, pero no les preocupa lo que dice la gente porque nadie los eligió. No, es más, yo te pongo a un caso concreto, he sido dos veces diputado federal electo por la gente. ¿Ves la diferencia? Es impresionante, Aaron. Tú ves la diferencia de la sensibilidad de alguien que han dado en campaña versus alguien que no han dado en campaña, y es el agua y el aceite, ¿eh? No es la misma. Pero eso es toda la clase política. No, nada más tiene, es exclusivo el legislativo. Creo que tiene que haber una moralización, por supuesto. Ya nos metemos a otra historia, pero empecemos por algo, y ese algo es yo quiero a personas que les preocupe lo que la gente que los puso está opinando, y eso no lo estamos viendo, y mucho menos con los pluris. Ellos lo sacaron de un escritorio, a ellos no les costó trabajo ganar una elección, ellos no saben lo que es tener la humildad y pedir el voto a la gente, y esas son las cosas que no se valen. Queremos, efectivamente, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en todos los poderes, queremos gente sensible, y la única manera de poder tener sensibilidad es conociendo los problemas de la gente, y los diputados y senadores plurinomas con el perdón. ¿Tú fuiste diputado plurinoma? No, 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 es más, Aaron, te voy a confesar algo, a mí me ofrecieron ser diputado plurinoma, y no acepté, y no acepté por congruencia, porque yo creo que se tiene que acabar en este país. Jesús Morano. Toño, ¿cuánto tiempo militaste en el PRI? Un poquito más de 30 años, Jesús. Un poquito más de 30 años. Ya, tenía el tiempo pelo y todo. Cuando estabas buscando la nominación al Senado por el PRI, se comentaba mucho en diferentes círculos de tu cercanía con el esposo de Juana, con José Antonio mismo. Así le dice la raza, ¿no? Entonces, se hablaba incluso de la amistad y corrían apuestas de que, sin la menor duda, Toño Estizarán iba a ser el candidato al Senado por el PRI. Dices que también conociste como colega diputado federal a Ricardo Anaya. Tienes amistad con José Antonio Mis, pero ahorita estás encabezando la fórmula de la coalición que a nivel presidencial encabeza Ricardo Anaya. ¿Cómo procesas ese voto? O sea, a ver, y sobre todo con 30 años de militancia en el PRI. Bueno, mira, yo te diría, Jesús, que lo primero que tenemos que hacer es que entender en este país que debemos determinar con los amiguismos. O sea, no podemos pensar en función de que soy amigo de alguien y por lo tanto me merezco algo. Yo creo que a final del día lo que requerimos es gente que tenga la capacidad, la trayectoria y el compromiso por las causas, no por las cuotas, ni por los amigos, sino por las causas. Y yo creo, Jesús, que en este país está, es evidente, que el presidencialismo anacrónico se acabó y debemos ya jubilarlo este primero de julio. Entonces, efectivamente, yo soy amigo de José Antonio Mis. Jamás voy a negar una amistad, pero no es un tema de amistad, Jesús. Es un tema de causas. Y en este caso yo me comprometí con el proyecto que encabeza Ricardo Anaya, porque creo, además, que es lo que el cambio que necesita este país. Yo creo que necesitamos un cambio, sí, efectivamente, de régimen, pero pensando siempre en el futuro. Y me comprometí, y bueno, a final de cuentas, ese es el proyecto que yo estoy defendiendo en este caso. En función, Jesús, volvemos a lo mismo. No de que si es mi amigo o no, sino que me identifico o no con esa propuesta de cambio para México. ¿Eso implica el voto, entonces, para Ricardo Anaya? Absolutamente, absolutamente. No solamente el voto, sino además apoyar y comprometer con todo mi esfuerzo para que esto suceda. ¿Queremos un cambio? Sí, pero un cambio viendo hacia el futuro. ¿Ves diferencias entre el proyecto de Ricardo Anaya y José Antonio Mis? Muchas. Porque luego se dice que son lo mismo. Muchas, muchas, muchas. Y te voy a poner un caso concreto a propósito de lo que se comentaba hace un momento. En el tema, por ejemplo, del combate a la corrupción, Jesús. Y me voy a remitir un poquito al tema local de las candidaturas al Senado de la República. Todos los candidatos de todos los partidos han dicho, ¿verdad? Me imagino que aquí han estado y les han hablado ustedes de que van a combatir la corrupción. Mi pregunta es, así de sencilla, ¿y por qué no han presentado su 3 de 3? ¿Por qué? Tenemos 40 días, si mal no recuerdo, en campaña. Bueno, nada más Leti y yo hemos presentado nuestra 3 de 3. Entonces, oye, pues, ¿por qué no se supone que...? A ver, la corrupción, Jesús, empieza desde las campañas. Desde las campañas empiezan los candidatos a decir, es que tengo que recuperarme. Venga, para acá el dinero para poder ganar la elección y cuando yo llegue, te lo voy a pagar de regreso. Entonces, lo que necesitamos es gente que no tenga otro compromiso más que la gente que lo puso. Y en ese sentido, sí es muy importante ser congruente. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a preocuparme por los temas de transparencia si ni siquiera he presentado mi 3 de 3. O sea, yo... Y es más, ni siquiera estando obligado en el 2006, Jesús, cuando fui candidato a presidente municipal, presenté mi declaración patrimonial. Me acuerdo que se hizo un escándalo en aquel momento. Oye, el Toño, ¿cómo tiene bienes? Yo, afortunadamente, gracias a Dios, las empresas de mi familia, mi papá en su momento, nos cedió acciones de esas empresas familias que están desde entonces, desde antes de que yo fuera presidente municipal. Y en aquel momento, me acuerdo que se hizo un escándalo. Oye, no le tengamos miedo a la transparencia. El problema es la opacidad. El problema es que nadie puede hablar del combate a la corrupción y no presenta ni siquiera tu 3 de 3. Imagínense qué chulada. Hablas de que la corrupción comienza desde las campañas y también desde las campañas comienzan las promesas de los políticos. Y vimos a través de la historia cómo después de 70 años, el PRI pierde, gana el PAN, vuelve a ganar el PAN, y luego queda en el ánimo de la gente y luego vuelve a ganar el PRI. Y en ese lapso de que se da ese cambio, seguimos viendo las mismas cosas, la misma corrupción, los mismos errores, y a la gente no le siguen llegando los beneficios. ¿Por qué entonces tendríamos ahora que creer que si el PAN ya tuvo dos oportunidades, luego viene el PRI, lo hace a un lado, y ahora el PRI nuevamente va hacia afuera de acuerdo con las encuestas, con lo que se está indicando? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo realmente los políticos todo lo que prometen en la campaña y todo lo que dicen en el discurso se va a ver reflejado en la gente? Yo te diría, Katy, que no solamente el PAN y el PRI, Andrés Manuel López Obrador también ya tuvo su oportunidad. Aunque no, pero en la presidencia, no me refiero en este caso. Pero creo que es importante, Katy, que cuando uno vote, evalúe qué ha hecho cada una de las personas en su vida. Si Andrés Manuel, por ejemplo, propone que él va a ser transparente, lo primero que habríamos que preguntarnos es que si las obras del segundo piso, cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, las licitó. Y dos, las obras que se hicieron más importantes y emblemáticas en la época en la que él fue jefe de gobierno, las transparentó. Sí sabes, Katy, y la gente que nos está escuchando, que las obras del segundo piso que se hicieron en la Ciudad de México están encapsuladas. O sea, no sabemos los mexicanos cuánto costaron. Fíjense qué peligroso eso, están encapsuladas. Entonces, a lo que voy es que no solamente el PRI y el PAN han sido gobierno. Morena no, pero Andrés Manuel sí. Y cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México en aquel tiempo por las siglas del PRD, pues ahí están los casos que estoy mencionando en donde no hubo transparencia, en donde no se licitaron obras. Entonces, ojo, por eso Ricardo Anaya en el debate dijo con toda claridad, oye, ¿y quién era el secretario de Finanzas? Lo que pasa es que como ha estado tanto tiempo en campaña, Andrés Manuel, ya se nos olvidó que su secretario de Finanzas se la llevaba apostando Las Vegas, ¿no? O como René Mejarano cuando llegó con las fajotas de billetes y las ligas. La diferencia es que hubo reacción de Estado, ¿no? Y se encarcelaron, pues no fue lo mismo. No, son candidatos, son candidatos, son candidatos de Morena. ¿Cómo no estuvo encarcelado René Mejarano? Pues ahorita anda circulando como Pedro por su casa. Pero lo de, es más, y salió absuelto porque en ese entonces no era un delito que un empresario aportara a la campaña, ¿no? Es más, si hubiéramos estado en estos tiempos, no pisa la cárcel Bejarano por el nuevo sistema. Yo creo que fue Gustavo Ponce que estuvo en el bote, ¿no? Bejarano estuvo en el bote y salió absuelto. Bejarano no solamente no estuvo en el bote. Estuvo en el bote y salió absuelto por un cual, ¿cómo no? Gustavo Ponce también lo metió en el bote, ¿no? O sea, hubo una reacción de estado a diferencia de lo que pasó con la Casa Blanca, por ejemplo, o lo que ha pasado con Ricardo Anaya, por ejemplo, también. Es increíble. Estuvo en el reclusorio sur el 10 de noviembre de 2004. El 5 de noviembre de 2004 la Procuraduría General de Justicia al DF solicitó la orden de aprehensión contra René Bejarano quien fue desaforado por la Asamblea Legislativa con lo que se dio paso al proceso judicial. Entró a la cárcel el 10 de noviembre de 2004 en el reclusorio sur. El 6 de julio de 2005 Bejarano fue absuelto de las acusaciones. Esto obligó a la pejera a dar una disculpa pública por los daños morales causados a su persona y a su familia. Estoy leyendo Wikipedia. O sea, que hasta le pidieron perdón por lo que digas. No, es que cuál fue, es que cuál fue, ese es un cliché que se había formado por, sí, se ve de manera muy burda, como, pero no hubo delito en ese momento que un empresario portara campaña no era delito. Yo te voy a contestar con una pregunta. ¿Se transparentaron o no se transparentaron las obras de la construcción del segundo piso cuando Andrés Manuel fue jefe? Pues no, no, eso parece, parece ser que es así. Yo no estoy discutiendo, es más, no vengo en la defensa de ningún candidato. Lo único que sí a mí me molesta son los clichés que se van, igual como lo de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Pero ahí te van. Son clichés, nada más. No hay nadie que, porque lo dijo López Dóriga o lo dijo Ciro Gómez Leiva, o sea, se convierten en ministerios públicos mediáticos. No, por eso. Yo estoy de acuerdo y qué bueno que así sea porque además este ejercicio pues sirve para eso. Pero a propósito de la pregunta de Katy, la respuesta es no se transparentaron y no solamente no se transparentaron, no se licitaron, fíjate qué peligroso, obras de miles de millones de pesos, no hubo una posibilidad de que las empresas dijeran aquí está mi propuesta técnica y económica. Fíjate qué peligroso. Entonces, a lo que voy con esto, a propósito de la pregunta que nos hacía Katy hace un momento, es que todos, incluyendo Andrés Manuel, han tenido oportunidades en su vida de demostrar qué tan capaces o qué tan no capaces son. Entonces, a propósito de la pregunta Katy, mi invitación es a eso, a que analicemos con toda claridad, responsabilidad, el perfil de cada uno de los candidatos de todos los partidos políticos, porque a final de cuentas de lengua me como un tacuaron. Necesitamos a gente que tenga la capacidad probada, que haya demostrado, a ver Katy, yo con qué cara pudiera venirles a decir que voy a promover energías limpias y ahorro en el recibo de luz si no lo he hecho antes en mi vida o con qué cara yo voy a promover en este caso como candidato a senador de la república que voy a transparentar el gasto de los políticos si ni siquiera presento mi 3 de 3. Entonces, yo creo que a final del día lo que necesitamos nosotros es congruencia, por eso la gente no cree en los políticos, porque dicen una cosa y hacen otra. Esa incongruencia es la que nos ha llevado precisamente no creen las personas. con eso terminamos 8 meses estuvo en el reclusorio 8 meses 8 meses muchas gracias Toño Cesarán al contrario se estaba poniendo muy bueno lástima que ya no me dejaron ya son las 9 con 3 gracias Juan Carlos muchas gracias gracias nuevamente a la oportunidad de seguir conversando hay un debate que organiza el imparcial Unirradio que en su momento una vez que tengamos ya las confirmaciones de todos los aspirantes de todos los candidatos vamos a dar a conocer está fechado tentativamente el 29 de mayo Katia Mavisca agradecer nada más la oportunidad nuevamente de estar aquí muchas gracias Jesús Moreno muchas gracias muchas gracias Juan Carlos gracias Toño y mucha suerte como les decimos a todos muchas gracias no gracias a ti y Juan Carlos todo mi apoyo mi solidaridad contigo esto es un ataque político lo que está sufriendo por un personaje que ya mucha gente conoce es un orquestador que organiza el mejor postor calumnias y campañas negras y creo que detrás de él está algún político que no quiere que exista este espacio tan plural y de tanta libertad muchas gracias por tus palabras gracias buenos días hasta mañana